Bocales Bocales Les hace falta Porque palabras Quieren tener Vocales Que son cinco Ahora los chicos Cantan con E E E E E E E E E Boca Les hace falta Porque palabras Quieren decir Vocales Que son cinco Ahora los chicos Cantan con I 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 Boca Les hace falta Porque palabras Hay un montón Vocales Que son cinco Ahora los chicos Cantan con O I 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